el red es para basuras compuestas como drywall, como este plywood, basuras que pueden traer químicos componentes como pinturas y eso sí, o un brazo que viene pintado para eso es, pero el C, él puede apagar, extinguir electricidad, puede extinguir aceites, el C es el más universitario que podemos siempre nos traer, así que los distribuidores son muy importantes, vienen a la clase, colocarlo allí, el A es el más común para basuras, digamos que su vecino, este, parmió una basura de acá y luego se le pasó a usted, sacó a usted el arma, ¿ok? No hay ciertas zonas residenciales que alguien que una persona va a salir a ir a eso, pero el C es el más común y es el que debe de tener, ahora que yo aquí en este edificio tengo dos, uno está ahí atrás y otro está ahí atrás, son las C. C, y eso es para, este, apagar el incendio para evitar que se propague, ¿verdad? Ese es el pedazo de C, ¿ok? Y si yo, este, quiero pasar el examen, le apunto allí, ¿cuáles son los, los, ah? Basuras compuestas con, con químicos, como que tienen pintura, como distracción, como, 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 pero, este, este, este duto que trae un compuesto de, un, este, material, no, material, no, material, no, material, para eso es, pero a veces no, ese, no apaga un incendio de una, este, cableado eléctrico o, este, aceites y todo eso, por eso el C es el más universal, ¿ok? Ahora, otro de los, hasta aquí los componentes más perrones, hablamos del tanque, viene junto siempre con el, la máquina de recuperar. El tanque, ya lo expliqué otro día, el tanque de recuperar, este tanque está regido por el departamento de transporte, y es que viene del examen también del PA, dice, ¿quién rige el tanque de recuperación? Es el DAO, ahí aparece, ya aparece, en la pregunta, el DAO quiere decir Department of Transportation, es lo que quiere decir el DAO. Este está regido por ellos, viene como máximo su tiempo de vida, cinco años, después de los cinco años hay que volver a llevarlo, y los van a tener que dar otro nuevo. De hecho, cada vez que usted vaya a reciclar, el que lo va a aceptar, va a mirar si todavía está vigente. Y si no está vigente, le van a cobrar por otro nuevo. Se lo van a aceptar, lo van a cobrar por el reciclado, pero también le van a cobrar por otro nuevo. ¿Ok? Ah. Sí, están caros. Están caros. Si yo un día voy a ver el suave y me compro uno y veo que está vigente, yo lo compro. Puede ser 150 tanques. Bueno, por eso hay que cobrar, hay que cobrar el tanque. ¿Ok? Fíjate. Entonces, usted cree que es una fecha de calucidad. Sí. Es una fecha de calucidad. O sea, hasta ahí tú sabes, sí te da esos baños. ¿Ok? Ahora, les voy a hablar un poquito sobre las válvulas del tanque. ¿Ok? Porque las válvulas de este tanque no son el mismo tipo de válvulas que tiene este tanque, que es desechable. ¿Ok? Ese tanque es desechable. Pero alguien lo vea en el suave y de que está suelto y lo está vendiendo, no lo compre, por favor. ¿Ya le pasó otra vez? Lo está vendiendo ahí. Ese tanque es de Kilion. El tanque de Kilion es el que se utiliza de ese gas para llenar los globos. Pero voy a regular este tanque. Voy a pasar que este tanque solamente se utiliza una vez. No le puedes meter nada hacia adentro. Solamente es para sacarle lo que hace y es todo. Al final, cuando se utiliza, si usted lo quiere tirar, tiene que romperle un sello que trae aquí, rompale con un martillito y tirale. ¿Para qué? ¿Por qué reciclable? Porque es reciclable. ¿Ok? Pero al romperle aquí, usted le está diciendo a alguien que lo va a reciclar, que no trae nada. Que está vacío. Y trae un sello aquí, que este se le rompe con un martillo y un sincero, lo que usted quiera. Le pega y lo rompe y ya. Listo. ¿Ok? Y esto es para que se pueda reciclar fácilmente. ¿Ok? No le abra, ¿eh? Todos esos tanques de refrigerante vienen de 25 y 30 libras y cuando se utiliza y ya se les ha cortado, le vamos a abrir toda la válvula para sacar el poco aire que trae el comprimido. Ya no tiene refrigerante. Solamente tiene aire comprimido y le montamos el sello y ya lo podemos tirar. No los guardan. ¿A qué los quieren? ¿Para quitarlo? ¿Para quitarlo? ¿Para quitarlo? No, algunas personas los guardan como para hacer diseños con él, pueden hacer, se hacen diseños, les pintan cosas allí o les ponen letras, lo que sea. ¿Para quitarlo? ¿Para quitarlo? D-L-O-T, departamento de transportación. De transporte. Eso es lo que quiere decir. Y aquí está, aquí está este, el modo de llenado. Dice, ¿Cuánto puedes llenar? nada más aquí mismo dice la fecha de caducidad y trae un número de serie ese número de serie es el que lo identifica el departamento de transporte si usted trae un tanque, hechizo hecho por usted pues no yo sé sonar y puedo ser uno y ¿no? 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 ¡Ay, qué lindo! Sin barricados por el D.O.T., Departamento de Transporte. ¿Y ayer lo pusieron? ¿Qué hiciste con ellos? Esperen, ya lo pusieron. Vean. ¿Cuántas gracias? ¿Cuántas gracias? No, no, o sea, una vez que se vacía el taque, ninguno de ellos ya sirve. Una vez que ya se le saca el refrigerante, ninguno ni ese ni este sirve. Ya no sirven para nada, ¿para qué? Porque todos traen, todos traen el mismo sello aquí, donde usted lo puede golpear, para dejarlo a la puta. Eso es para que usted le diga al del ánfilo, que le llaman al del vasoero, que el taque está vacío, no tiene nada. Ok, este es el único que sirve, pero que sirve por cada cinco años. Ahora, el, el dipstick, que le llaman, este es el tanque que trae, ese, ese de, de, tiene la manita hasta aquí, y trae la manita aquí. Por más trae un dipstick hasta aquí, hasta abajo, y con este de aquí sale el gas. Aquí usted le abre a la manita, y nomás sale el gas. No le permite estar, porque tiene un check valve aquí. Tiene un check valve. Si usted quiere meter presión, no entra presión. Ok, a esos que son, tres claves. Ahora, ¿qué es el gas? Ese no, ese trae, dos válvulas, ok, uno le da aquí, o aquí así más o menos, y el otro hasta abajo. Ese, el que está aquí, aquí mismo viene marcado, aquí mismo viene marcada las válvulas, aquí una es roja, y la otra es azul. Vamos a poner aquí, que una es azul, y la otra es roja. que viene siendo estas. Ahí, ahí se puede ver, una es azul y una roja. Ok, el azul dice que este, es vapor. Ahí dice, ok, la azul, la rodita azul le corresponde a vapor, y la otra le corresponde a líquido. Aquí, o al revés, si miran esto, así, le vamos a poner, esta nomás hasta acá, y la otra va a llegar hasta acá, hasta abajo. ¿Qué quiere decir esto? La roja, esta, sale líquido. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, este mismo tanque, yo lo voy a, lo llené de refrigerante, y lo voy a utilizar del mismo, eh, complejo de apartamentos, si yo quiero cargar con líquido, después de utilizar este refrigerante, en otra máquina, digo, yo quiero cargar el líquido, entonces, lo puedo utilizar, así, en esta posición, siempre, paradito, en esta posición, le va a sacar el líquido, si le hago a la otra, si le hago a esta, le va a salir puro gas, solamente gas, y, este tanque, no hay necesidad de invertirlo, porque por eso tiene el deep stick hasta abajo, ok, porque por eso tiene el alto hasta abajo, el alto de aquí, este, no lo tiene hasta abajo, solamente lo tiene hasta aquí, entonces, ya vieron el tanque, le pusieron la tensión, en el tanque vienen dos lechitas, una para arriba y otra para abajo, ese tanque, indica que si yo quiero cargar, el tanque ese, aquí está, yo quiero cargar en ese tanque líquido, voy a tener que invertirlo, tiene los tanquecitos, yo quiero cargar líquido, voy a tener que invertirlo y ahí dice en las lechitas, este, para esto es gas, ok, y este de acá me va a tirar líquido, o sea, que si yo lo volteo, esta lechita tiene el gas, líquido, ok, entonces, ¿por qué? porque ese no quiere invertirse hasta abajo, el óleo, sí, aquí en esta posición, yo estoy cargando líquido, y en esta posición, estoy cargando gas, solamente está saliendo gas, nada más, y está el líquido, ¿cuántos porcentajes les dije yo a ustedes que cargaran de líquido? 70 a 30, eso es lo que siempre yo les dije, porque dicen ese, que si yo voy a cargar, utilizo 70% de líquido, y el otro porciento es de gas, líquido, luego gas, ¿por qué? ¿cuándo se trata de cargar el equipo en ese, en esos porcentajes? Porque si quieres cargar gas, te vas a ventar, y otra cosa, una vez puesta en marcha la máquina, después de haber cargado el 70% de líquido, una vez puesta en marcha, ya no le puedes meter nada por la línea alta, ya no le puedes meter nada porque ahora el equipo está bajo presión.